¿Conoces la ley que existe en la República Dominicana que te llevará a la cárcel si exaltas, si alabas a Rafael Leonidas Trujillo? Si no la conoces, escucha esto muy bien para que no caigas en ese gancho y vayas a la cárcel. Si te aplican esta ley, se te juzgará como autor de delito contra la paz y la seguridad pública. Pero, ¿cuántos años te van a echar? ¿Cuál es la multa? Ahora mismo te lo digo, pero antes, si no te has suscrito al canal, hazlo, porque esta información y otras que publicamos aquí son bastante importantes e interesantes. Lo de hoy RD. Hace ya 61 años, en la República Dominicana se promulgó una ley, la ley 5880, que establece penas contra toda persona que alabe o exalte a los Trujillo o a su régimen. Independientemente de este dispositivo, muchas de las prácticas de ese pasado, aunque no se vociferan, se mantienen en la actualidad. La legislación, aunque es letra muerta, choca con el artículo 49 de la Constitución sobre la libertad de expresión e información, que dice que toda persona tiene derecho a expresar libremente su pensamiento, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa. De acuerdo al artículo 1 de la ley 5880 del 3 de mayo de 1962, todo aquel que alabe o exalte a los Trujillo o su régimen se considerará y se juzgará como autor de delito contra la paz y la seguridad pública y será castigado con prisión de 10 días a un año o multa de 10 a 500 pesos oro con ambas penas a la vez. En noviembre de 2010, la sociedad dominicana de bibliófilos planteó la derogación de esta ley y sugirió dejarla inactiva al libre juego de las ideas. Como ya sabemos, Trujillo fue ajusticiado el 30 de mayo de 1961 por un grupo encabezado por Antonio de la Maza, Juan Tomás y Antonio Inver Barrera, entre otros, en una emboscada en el que es hoy la avenida 30 de mayo. Que se recuerde, en la historia judicial dominicana solo hay una condena por violación a la referida ley que se produjo en el juzgado de paz de Constanza contra el ex militar Alan Alexander Delgado Mateo a seis meses de prisión luego que realizara una marcha trujillista en ese municipio hace algunos años. El juez César Emilio Cabral Ortiz en la sentencia 217-2016 también condena a tres meses de prisión suspendida a Luis María Pérez Cruz Quique el Mexicano. Quien durante la marcha simuló el personaje de Super Trujillo portando la bandera nacional. El magistrado dispuso que ambos cumplieran el referido periodo realizado, realizando trabajos comunitarios y pagando dos mil y quinientos pesos respectivamente en favor del Estado Dominicano. Según el dispositivo, los sentenciados tenían que cumplir la labor comunitaria en el ayuntamiento de Constanza y realizar un arrepentimiento público. La acusación de la fiscalía indicaba que los ciudadanos Alexander Delgado Mateo y Luis María Pérez Cruz Quique el Mexicano exaltaron a Trujillo Molina y su régimen e hicieron uso irresponsable de los símbolos patrios en contra del Estado Dominicano al utilizar en público una pancarta y un traje con alabanzas al nombre y la imagen del tirano El decreto ley 5880 fue emitido por el Consejo de Estado que encabezaba Rafael Bonelli. A continuación el texto de la ley 5880 de fecha 3 de mayo de 1962 Y este texto señores se lo voy a dejar en uno de los links que voy a dejar aquí para que ustedes lo lean y lo tengan en cuenta al momento de usted exaltar la imagen del tirano Rafael Leonidas Trujillo. Es bueno que lo conozca porque esta ley está vigente y aquí sabemos que aunque estos gobiernos viven haciendo las cosas o actuando trujillísticamente por decirlo así ellos nunca serán condenados siempre van a ser condenados los decamisados como decimos en el argot popular Así que aquí debajo les voy a dejar el link en nuestro periódico Lo de Hoy RD para que ustedes lean el texto íntegro y no olvides de suscribirte al canal Y sobre este mismo tema hay que recordar señores que desde hace algunos años la CIA ha ido desclasificando algunos documentos que supuestamente indican que Rafael Leonidas Trujillo no fue el autor del deceso de las hermanas Mirabal Todo el mundo sabe en este país ese trágico evento que enlutó el país y no solo el país sino América Latina y el mundo entero de esas tres jóvenes las hermanas Mirabal conocidas como las mariposas Que lamentablemente fenecieron en esa época en esa época donde hasta estos años se sabía que Trujillo era el autor Pero resulta que según estos documentos desclasificados de la CIA Trujillo no fue el autor se cita a un personaje un agente de la CIA que organizó todo conjuntamente con los esbirros o los miembros del gobierno El brazo militar de Trujillo que era conformado principalmente por Inver Barrera Que ellos cometieron eso para desestabilizar el gobierno Esto último se lo dejo a su conciencia